Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días aquí en Ciudad de México, pues amaneciendo. Bien, 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 bien. Gracias, gracias por estar ahí, aunque quizás cuesta despertar temprano o no? Es una característica ya normal. ¿Qué te digo? A mí en realidad, digo, sí me levanto temprano, pero soy de esas personas que sí se toma su tiempo para salir de la cama. Bien. Entonces, como que amanecer así como de golpe, pues sí me cuesta un poquito, pero por el trabajo turístico uno tiene que estar disponible 24 horas al día. Entonces, pues aquí estamos arrancando con ustedes desde tempranito aquí en Ciudad de México. Bueno, primero me gustaría que, bueno, agradecerte por levantarte un poco más rápido de lo normal. Y segundo, que nos cuentes cómo nace Ancotour y de qué se trata como para que la gente empiece a conocerlos. Híjole, Ancotour es una historia bastante buena y bastante divertida, porque Ancotour nace en el año 2011. Estamos cumpliendo justamente hoy, este año en el 2023, ya 12 años, no, 12, 3, sí, más o menos, unos 12, 13 años de trabajo. Incansablemente viene desde mucho antes, pero se congrega y se conforma la asociación en el 2011, a raíz de la necesidad que había en México de capacitar, sensibilizar y desarrollar empresarios en temas de inclusión, diversidad y trato igualitario en el turismo. Esto nace también a raíz de un pedido de una organización que en aquel momento organizaba un evento aquí en México que se llamaba FITA, que era la Feria Internacional de Turismo de las Américas, en la cual nos da la concesión del primer pabellón Pink Corner que se pone en México en esa feria y pues un año anterior estuvimos trabajando con varios empresarios para poder montar ese pabellón y mostrar toda la oferta turística. O sea, que en aquel momento 2011, recordemos que recién Ciudad de México había aprobado lo que eran las uniones civiles y se consideraba como una de las capitales gay-friendly de Latinoamérica, porque era una de las primeras capitales que habría junto con Buenos Aires, en acuerdo que en aquel momento, se abría el tema de matrimonio igualitario, el tema de las uniones civiles, a un montón de procesos en el año 2010. Entonces empezamos a trabajar con Ancotour. Ancotour empezó a desarrollar, capacitar y sensibilizar a diferentes prestadores generando una oferta turística en México que antes no había, que era el turismo LGBT. No se hablaba ni se tocaba. Obviamente hubo que pasar muchos, muchos procesos. En un principio no nos olvidemos que México es un país bastante conservador en muchos aspectos, con una tradición bastante machista en su cultura, y el tema de hablar de dos personas del mismo sexo, tomadas de la mano, dándose un beso, vacacionando juntos, pues le generaba un ruido bastante fuerte dentro de la sociedad y la cultura en aquellos momentos. Pero nosotros fuimos contra vientos y mareas, diría Don Quijote, luchando contra los molinos de viento, y ahí estuvimos presentes en ese primer pink corner que se pone, que fue el tercer pabellón más visitado de la feria en el año 2011. Y eso nos abrió las puertas a participar en otros eventos y en otras ferias, impulsando este nicho de mercado. Y ahí empieza la gran aventura de Ancotour, ¿no? Bien, bueno, con respecto a eso, lo que me interesaría saber, sí, desde esos años de los inicios de Ancotour, ha cambiado todo, ha cambiado las modalidades, ha cambiado la visión, quizás hoy en día, podemos decir, hasta que el trabajo les ha facilitado todo a Ancotour, ¿cuál es el balance que podemos hacer desde esos comienzos hasta el día de hoy? Mira, el balance es padrísimo porque fue picar piedra desde el inicio, estuvimos trabajando, impulsando, nosotros desarrollamos, después de esa feria vino otra feria que fue un outlet al cual nos invitaron, y ahí tuvimos el primer contacto con el público directo, lo cual fue una cosa interesantísima, porque la gente nos preguntaba, una agencia de viajes, porque yo hablamos agencias de viajes y todo, una agencia de viajes para la comunidad gay, ¿cómo es? ¿qué viajan? Y ahí empezamos a explicar cómo eran los tipos de viajes, qué tipo de necesidades, ahí empezamos a dar una apertura más del conocimiento de cómo viaja el turista de nuestra comunidad a diferentes partes. A raíz de ahí fue evolucionando, fue creciendo, más te digo, en el año 2012 vino a México, invitado, trajimos a México a nuestros amigos Pablo de Luque y Gustavo Noguera, de la Cámara de Comercio Gay Glecita Argentina, vinieron a traer a México el primer Sheet Network 360, que se hizo aquí en México, se hizo en Ciudad de México, se hizo en Cancún, en el año 2012, lo cual también fue un par de aguas porque fue el primer evento MAIS que se hace fuera de Argentina, de este evento, y en México fue el primer evento MAIS que se hacía en tema de turismo, comercio, y negocios LGBT, entonces también fue un par de aguas en el 2012 eso, y muchos empresarios empezaron a voltear a ver qué está pasando, qué está sucediendo, por qué está habiendo esta revolución con este nicho de mercado, y bueno, y ahí empezamos a capacitar, te digo, empezamos a desarrollar a los estados, a los empresarios, generar producto turístico, y creo que el balance ha sido muy bueno porque somos punta de lanza en muchos aspectos aquí en México, la asociación, hemos abierto camino, hemos participado en ferias nacionales, en ferias internacionales, lo cual hace que la apertura del mercado sea mucho más grande. Bueno, Mariano, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a ver, ¿todo bien? Todo bien, aquí andamos, estaba extrañando ese acento. Sí, ya me lo imaginaba, me lo imaginaba además, porque te veo muy activo, pero muy, muy, muy activo a través de las redes sociales, y eso es algo que me gusta, me gusta porque verdaderamente esta Asociación Nacional de Comercio y Turismo hace lo que puede, y desde luego hace mucho más de lo que puede, pero Mariano, yo no por ser aguafiestas, pero sí me gustaría dejar claro que siguen los homicidios en México, que más de 78 homicidios de personas por su orientación sexual y de entidad de género en México, que siguen los transfremicidios con más de 43 en lo que llevamos de tiempo, que siguen los aumentos a un 55% en México, y que de alguna forma esto es como que no para. Mira, entonces, calculo la impotencia y la rabia que debe de tener también Ancotour, que se parte, nunca mejor dicho la cara, por visibilizar el turismo, por fomentar el turismo, por que México sea amigable, que para tantas cosas México destaca en todo el mundo, pero ustedes los datos no los bajan, siguen subiendo, y eso me preocupa. Es verdad, digo, los datos siguen subiendo, digo, y yo creo que sigue subiendo, México todavía, te digo, está trabajando en muchísimos, gracias a Dios, ya se ha aprobado a nivel federal muchísimas leyes de tratamiento igualitario, del tema de identidad de género, adopción, pero sigue habiendo incremento en el tema de crímenes de odio. Y eso yo no creo que tampoco sea exclusivamente de México, yo creo que en Latinoamérica en general está pasando igual. Yo veo también muchas noticias de Argentina y también veo casos muy elevados de temas de transfobia, de transemicidios, agresiones a la comunidad LGBT, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en varios países de Latinoamérica. Entonces, pero es un tema que hay que seguir impulsando, no hay que sacar el dedo del renglón, hay que estar trabajando constantemente en políticas públicas, en que se legisle bien, en que haya un correcto trabajo de las direcciones de derechos humanos o de las secretarías de derechos humanos, en este caso en México tenemos COPRED y CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de aquí, de la Ciudad de México. Se está trabajando mucho, se está capacitando mucho a los empresarios también, a la gente. Sí, ahorita cada vez hay más aliados de la comunidad LGBT dentro de la población, lo cual eso hace que la gente vaya entendiendo un poquito más. Pero bueno, como en todos lados sigue habiendo homicidios, sigue habiendo ataques de odio y creo que eso hay que seguir trabajando para tratar de bajar ese número, ¿no? Y menos mal, vamos a dar gracias a que está Mariano Osores, presidente de Ancotour, y que están todas estas instituciones respaldando y que trabajáis de una forma intachable y que trabajáis, pero vamos, así constantemente. Pero calculo que esa impotencia a uno cuando ve que pasan estas cosas también le toca, ¿no?, al alma. Es que duele, es que duele porque, imagínate, digo, nosotros principalmente trabajamos para impulsar a que vengan visitantes de otros países hacia nuestro país. Digo, para mí México es mi país, a pesar de que yo soy argentino de nacimiento, pero México, y tengo 20 años viviendo aquí en México, y realmente lo que he trabajado para impulsar este nicho de mercado aquí en México durante 20 años, duele a veces cuando salen este tipo de noticias, porque el impacto que eso genera a nivel nacional o a nivel internacional es muy fuerte, ¿no? Y no nos quitan el mote por ahí de un país homofóbico, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando, generando, como te digo, capacitación, sensibilización, hablando con la gente, generando puntos de encuentro. Desde nosotros, Ancotú trabaja más desde el punto de vista empresarial. Somos una asociación que trabaja vía empresarial. Yo no me considero un activista, y eso siempre lo he dicho, yo no soy activista, yo soy empresario, pero yo trabajo en un activismo desde el punto de vista de capacitar al empresario para la contratación del grupo laboral, como escuchaba que hablabas ahorita con Jan en Ecuador. Trabajamos para impulsar justamente la igualdad dentro del ámbito laboral para la comunidad LGBT. Generamos espacios con los empresarios de entendimiento de grupos dentro de las empresas. Entonces, tenemos otro tipo de trabajo que eso hace que de alguna forma la sociedad vaya como entendiendo un poco más de que todos somos seres humanos, que todos tenemos derecho a la vida, que cada uno vive la vida como más le gusta. No tenemos que estar viendo qué es lo que hace el otro. Y realmente, pues dejar vivir a la gente, que la gente sea feliz. El turismo es eso, el turismo es felicidad, diversión, y además genera una derrama económica bastante importante dentro del PIB de turismo aquí en México. Yo te puedo decir que el PIB de turismo más o menos es el 9%. Nosotros, este 9%, la participación es del 5.6%. Entonces, ese es el punto interesante, que sí está creciendo la participación nuestra en turismo, pero falta todavía impulsar más regulaciones y temas de concientización para evitar justamente estos crímenes de odio. Mariano, qué bien lo explica Mariano, hacía tiempo que no lo veíamos. Sí, impresionante. Además, tiene cambio de look y todo. Ahora es barbita blanca un poco más larga. Tengo canas, ya envejecí, muchachos. Bueno, hay gente que busca en las barberías los colores que con Mariano lo tenemos naturalmente. Así que nosotros lo aprovechamos de una forma gratuita, podemos decir así. Mariano, gracias por el tiempo, por la generosidad y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Vamos a estar en contacto como siempre porque son amigos de la casa y es un placer tenerlos siempre. Gracias, Mariano. Yo agradecerles a ustedes justamente la importancia que nos dan aquí en México a este nicho de mercado. Comentarles que vienen proyectos muy grandes para México. Estamos trabajando para impulsar una, va a venir una, como un summit de cámaras latinoamericanas que vamos a querer hacer aquí en México. Vienen cosas interesantes y estamos participando también en otros países como en Ecuador, como en Colombia. Ahorita me voy a Colombia a dar una conferencia. A Ecuador ya justamente voy a viajar, invitado por el Ministerio del Turismo, a desarrollar unos proyectos que me invitaron ahí a Ecuador. Entonces estamos expandiéndonos también y colaborando con otras organizaciones dentro de Latinoamérica. Y agradecerles el tiempo que me han otorgado el día de hoy. No, por favor. Un placer, Mariano. Este hombre es súper educado, este hombre es súper educado, de verdad. Aparte lo despertamos temprano. Lo hemos despertado temprano, nos atiene con cariño, con respeto. Bueno, te mandamos abrazos. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Gracias.